Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía, catenaria y obra electromecánica. Avance 45.4%. Instalación de postes. Se continúa con el armado del sistema de catenaria utilizando vehículos bivial sobre las vías instaladas. Estos vehículos cuentan con plataformas elevables, grúas y herramienta especializada para la colocación de postes, accesorios y tendido de cables. Instalación de vía y canalizaciones. Se continúa con la colocación y nivelación de vía, así como con el colado de los plintos de concreto. Se tiene un avance desde la terminal Sinacantepec hasta el kilómetro 32 en promedio de las dos vías. Se avanza con las canalizaciones sobre los muros laterales de la vía confinada. Esta actividad se encuentra dos kilómetros adelante del frente de instalación de vía. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance de obra 53.3%. Frente 2. Carretera federal. En este frente ya se tiene el 50% de las losas de compresión coladas y se continúa avanzando en el habilitado y colocación de acero de refuerzo en el 50% restante. Frente 9. Tercer cruce de autopista. Se colocaron las últimas dos traves prefabricadas de concreto en este frente. Estos montajes se realizaron en horario nocturno para minimizar las afectaciones a los usuarios de la autopista México-Toluca. Arteaga y Salazar. Se continúa con el corte de material y estabilización de taludes para el paso del tren interurbano bajo la nueva vialidad. Ondonadas a Garpa. Se continúa con la construcción de las dos columnas principales del viaducto en doble voladizo de 220 metros de longitud total en este frente. Estación Vasco de Quiroga. Continúan los trabajos de cimentación profunda para la estación con la perforación, armado y colado de pilas de concreto. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.